¡Llama! ¡Llama! ¡Para íboles a la iglesia, mi querés! ¿Qué pasa? No estoy sufriendo Porque ya no quiero ver Tu mujer y mi amor Quiero en este cruderito Se rompó en su boca Y fue brindarle un besito Pocadito, pajarito, pajarito Pocadito, pajarito, pajarito Buena, buena, pedidito Juntos que hay nada de hacer Pocadito, pajarito Pocadito, pajarito, pajarito, pajarito Buena, buena, pedidito Pocadito, pajarito de los puntos, anda y dice a mi diario, que cuándo es sufrir, porque yo no quiero poder, como se va con el amor, y en la vez que está bonito, se lo pone encima en su boca, y por qué no hay un besito, pajarito, pajarito, pajarito de los puntos, bueno, y dice a mi diario, que cuándo es sufrir, por qué no hay un besito, pajarito de los puntos, bueno, y dice a mi diario, que cuándo es sufrir, porque yo no quiero, que cuándo es sufrir, pajarito de los puntos, anda y dice a mi diario, que cuándo es sufrir, porque yo no quiero ver, como se va con el amor, y que cuándo es sufrir, se lo pone encima en su boca, y por mí dame un besito, pajarito, pajarito, pajarito de los puntos, bueno, y dice a mi diario, pajarito de los puntos, bajarito de los puntos, bueno, y dice a mi diario, que cuándo es sufrir, sí, está muy deseando, sí, está muy deseando, sí, está muy deseando, Pajarito de los monjes, arreglíme a mi cariño Tiempo de cabeza, estoy sofrendo, porque ya la quiero ver ¿Cómo te lo haremos? ¿Cómo te lo haremos? ¿Cómo te lo haremos? Neto rame rito, en Secáforo de su es mooca Y recuerda lo mismo, que busca cerca cerca rito, porque y... 愛 chale tylko y lo monte, wánica wana tu limpie costum residence, mira, hay que daughter Sigue wanda, te llamo, a gust dosto, porque y... Wánica wana tu limpie costum residence, mira, hay que daughter ¡Suscríbete al canal!